Si me vas a ir y él me lleva la vida No me importa si ni un golpe más Ya la vida me ha golpeado muchas veces No es que importa, no me quedan Nadie vas para llorar Si te vas a ir, no digas más Yo no quiero explicaciones, ¿qué vas a dar? Sugerirme, pero comprendo tus papitos No me quieres, esa es la única verdad que te debí No te voy a tener, aunque me duela Eres libre de creer a quien tú quieras Lloraré, va a ser muy bien, no hay de morir Aunque vuela mi corazón Pues sin amor también se vive Si me vas a ir y él me lleva la vida No me importa si ni un golpe más Ya la vida me ha golpeado muchas veces No es que importa, no me quedan Lágrimas para llorar Si te vas a ir, no digas más Yo no quiero explicaciones, ¿qué vas a dar? Sugerirme, pero comprendo tus patrimos Si no me quieres, esa es la única verdad que te debí No te voy a tener, aunque me duela Eres libre de creer a quien tú quieras Lloraré, va a ser muy bien, no hay de morir Aunque duela mi corazón Pues sin amor también se vive No te voy a tener, aunque me duela Eres libre de creer a quien tú quieras Lloraré, va a ser muy bien, no hay de morir Aunque duela mi corazón Pues sin amor también se vive Lloraré, va a ser muy bien